Te repito, la locura es que debe un informar en el cine mexicano. El cine mexicano es un cine necesario y potente. ¿Por qué es cine mexicano? Ahora, no existe... Si vemos quiénes somos como virtudes y defectos únicamente que sí son, no, son características. Es decir, los defectos son las virtudes y viceversa. El defecto es simplemente la virtud asumida y potenciada. Si lo vives como un defecto, no funciona. Yo creo que el cine mexicano es potente y necesario porque es cine mexicano. Mi interés siempre ha sido y ha permanecido con Berta Navarro, siguiendo produciendo aquí, porque para mí lo que debe de seguir siendo es un cine que tiene coherencia con Latinoamérica, con su país, con su identidad. Hay la universalidad, a veces viene de las ganas de acercarse a la universalidad y a veces pasa por accidente. En mi caso yo quería hacer películas que pasaran... Olvídate de México, en Guadalajara. Yo quería hacer películas en la colonia moderna, en Garibaldi. El principio del peregrinaje que empieza con la deuda de Kronos, con el secuestro de mi jefe y todo eso, no creas que lo planean los 15 años. O sea, pasa, pasa y te encuentras lo mejor posible dentro de esos peregrinajes. Pero para mí el cine mexicano más necesario es el cine que tiene la identidad de sus autores y del país. ¿Entiendes? O sea, Amar, Naranjo, Oigar, tú dime nombres. Y son gente que tiene un valor específico porque son narradoras mexicanas. Entonces, yo creo que eso es... A nivel comercial, eso es otra carrera, es otro rollo. Nadie te puede decir qué va a pasar. Nadie lo sabe. O sea, hay películas hechas dentro de un esquema industrial que es diferente a industria. Para mí el cine ideal, hermoso, es el que es más íntimo. Y eso puede suceder en una escala grande o en una escala pequeña. Entonces, justamente la película esta se hizo a una escala mucho menor que, por ejemplo, la Cumbra Escarlata. Costó casi cuatro veces menos porque la Cumbra Escarlata se ve... Por lo que costó se tuvo que vender como película de terror. Y no era. Era un romance gótico, antiromántico, rarísimo. Y me hubiera gustado más hacerla por menos y que la vendieran como lo que era, ¿sí? Y aquí me saqué y dije, ¿por cuánto la tengo que hacer para que la promuevan como lo que es? Es una película que tiene una identidad diferente. Y me dijeron el número y lo hicimos. Y lo hicimos rendir a costa de mucha sangre, sudor y lágrimas. Gracias.